No conoces de mí, solo palabras, como estudió enamorarte así. Yo no quise, este dolor me falleció, me haga sufrir cuando me tenga que marchar. Tú y yo me llevó caminos diferentes, pero en el alma la misma diversión. ¡Arriba! Me llamaré tu juventud, aunque el destino se resista, me contarás. Siempre me voy a querer, como si fuera su amor, estaré dentro de ti. Cuando te lo cariño, siempre me voy a querer. Nosotros somos más, somos más, somos más, somos más. Y nos vamos a empezar a buscar. A veces me siento en el milagro de los días. Te agradezco, mi amor, por este tiempo. Me llamaré tu juventud, aunque el destino se resista, me contarás. Te agradezco, mi amor, por este tiempo. 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 Gracias por ver el video.